Alfredo López Me dolió la paliza que le diste a nuestro amor Me partiste en mil pedazos el corazón Yo creía que me amabas y hoy te vas como si nada, sin explicación Se acabó y no sé qué voy a hacer con este amor Que tiraste a la basura y nunca te importó Dime por qué me engañaste y por qué me lastimaste el corazón Y solo cenizas quedaron de este amor que los dos nos juramos Si te vas no hay regreso y aunque extrañes tus besos Ponte que la se olvida el dolor Y solo cenizas quedaron de este amor que tanto habías cuidado Dime por qué jugaste y por qué traicionaste Mi corazón que hoy murió por ti Maltín Sandaña, repítela Se acabó y no sé qué voy a hacer con este amor Que tiraste a la basura y nunca te importó Dime por qué me engañaste y por qué me lastimaste el corazón Y solo cenizas quedaron de este amor que los dos nos juramos Si te vas no hay regreso y aunque extrañes tus besos Ponte que la se olvida el dolor y solo cenizas quedaron Y solo cenizas quedaron de este amor que tanto habías cuidado Dime por qué jugaste y por qué traicionaste mi corazón Que hoy murió por ti Y solo cenizas quedaron de este amor que los dos nos juramos Si te vas no hay regreso y aunque extrañes tus besos Ponte que la se olvida el dolor Y solo cenizas quedaron de este amor que tanto habías cuidado Dime por qué jugaste y por qué traicionaste mi corazón Que hoy murió por ti Se acabó